Si me dejara ser, te bajaría una estrella Le apagaría la luz para encender tu hoguera Si me dejara ser, oye, tú vivirías al borde Y de comprender que al amor le hemos gastado el nombre Y déjame ser toda la vida Tomante tu perro, guardiando un pedacito de día Y déjame ser toda la vida Quien te compre la ropa interior y te la quita enseguida Déjame ser toda la vida Quien te compre la ropa interior y te la quita enseguida Te abriste el coro Marce Si me dejara ser, yo quisiera ser tu amigo Poeta y soñador romántico y sencillo Si me dejara ser, despertarías conmigo Enredada en el reloj de este bonito domingo Y déjame ser toda la vida Tu amante, tu perro, guardiando un pedacito de día Y déjame ser toda la vida Quien te compre la ropa interior y te la quita enseguida Quien te compre la ropa interior y te la quita enseguida Quien te compre la ropa interior y te la quita enseguida Qué bonita canción, eso es Déjame ser, hay canciones como La Engallada ¿Cómo es la que le gusta a Mónica? Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla, pensaré que no la quise Y para olvidarla, sin dolor ni cicatrices Para olvidarla, que fue una de las primeras canciones que lanzamos con Baez Con este primer disco Ahora lo que viene se llama Estado emocional Que es mi estado emocional Que es esta canción que es Déjame ser ¿Cómo te sientes en este momento? Lo estás plasmando en las canciones Y es un poco, contarle a la gente qué está pasando en tu vida Yo me siento bien, mi psicólogo dice que ya estoy bien Sí, está perfecto Mi psicólogo me dijo lo mismo, a mí también Pero no, no me siento tan bien, muy bien Aquí está tu banda, tienes un invitado, Benji Que más adelante, ¿se coló Benji por ahí? Está Benji, está Miguel Hidalgo, gran músico Daniel, gran baterista Tenemos a La Madrid, también cantante urbana de Medellín Modelo Y bueno, son los amigos y músicos que me acompañan siempre La hemos pasado rico Te queremos agradecer porque nos has dado una muestra de tu talento De tu voz, de tu versatilidad Y estamos esperando todo este trabajo nuevo ya de Baez Como cantautor, como el cantautor que eres Ok, sí, bueno Mi música ya está en YouTube Hemos lanzado ya todos los videos Está Déjame ser Esta canción que se llama Sangrizal Y bueno, hay una canción que se llama Sin Voluntad Toda mi música la pueden encontrar en YouTube Buscan Cristian Baez o ponen simplemente Baez y ahí está toda la música Es un bravísimo gigante para este talentoso artista colombiano, Jair Mira, vamos a ver ¡Gracias!